Porque uno por la familia o por los amigos se para duro. Contundente. Así respondió John Alex Castaño ante las acusaciones del empresario Hans Otto. Yo no voy a recomendar a nadie, absolutamente a nadie en el mundo, a contratar al cantante John Alex Castaño en sus shows. Estas palabras de grueso calibre hoy tienen a John Alex Castaño en el ojo del huracán por la dura crítica de un empresario europeo que lo contrató y que según él, el cantante de música popular no dio la talla. Este pequeñín que usted le dio así va a ser recordado porque yo tengo millones de seguidores, porque tengo muchas canciones por las que me van a recordar. Yo estoy seguro que usted ni en su casa con una forma se lo van a recordar nunca cuando se vaya de este mundo. Descubre al final del video qué acción legal tomará el oriundo de Rizaralda. Por el otro lado van a haber un poco de acciones legales porque por parte del señor empresario con el cual yo no tengo ni un contrato, tuvimos una amenaza hacia mi manager Camilo Hidárraga donde el hombre expresó en su voz alta gritando con testigos que tenemos que España no salía. Hans Dieter Otto, el empresario en Barcelona, España, denunció públicamente al artista de música popular debido a la presentación que ofreció en una de sus discotecas. Yo en mi discoteca compro dos shows junto, John Alex Castaño y Charito Negro, y las circunstancias de sus presentaciones fueron fatal. Primero viene con cinco músicos. Nosotros estamos pidiendo a él a tocar un duet con Charito a cantar junto en memoria de Dario Gómez, nadie es eterno en el mundo. Adicionalmente, aseguró que el cantante tiene talento, sin embargo, no tiene carácter ni ética. Le digo una cosa, John Alex, y escúchame cuando ves este mensaje. Ojalá, ojalá, tienes el honor a ser el emul de Dario Gómez, porque eso es un señor que está nomás con nosotros, que en toda su vida fui amado con su público. Tú no hiciste ninguna foto con nadie en ayer. Tú viniste con una banda, como yo digo, pobre. Pero John Alex no se quedó callado y le cantó la tabla al empresario que lo contrató. No veo la parte egoística, o la parte peleona, o la parte donde digan que yo soy grosero o tacaño con las fotos. No, cuando no se dan fotos después de un evento es porque la logística no da. No hay buen manejo, o simplemente la gente está muy borrachita. Pero acá no termina todo. Según el español, el intérprete de Guaro se negó rotundamente a interpretar una canción del rey del despecho, Darío Gómez. Y por esto se generó todo este rifirrafe. Ni Luis Alberto Posada, ni Luis Alfonso, ni Chadito tiene un problema, toca un tema de Darío y no, no, del rey del despecho. Tú no eres ni el príncipe, ni la ama de casa del despecho. Lo siento, pero sus cosas, como tú tratas tu público, los empresarios y todos, es inaceptable. Y dinos, ¿quién crees que tiene la razón? Te estaremos leyendo en los comentarios. Y no olvides suscribirte. Ya saben que van a ver, el martes queda instalada una acción legal hacia este empresario, hacia esta empresa, pues por amenazas, por amenazar a mi manager. Y yo creo, familia, que eso es todo. Todos me conocen, no soy un ángel, no soy una perita en dulce, no soy una moneda de oro, soy yo, nares castaños del chupen, me he metido rascas, la he cagado, me han pillado. Pero aquí sigo a seguirme cantando, como dice Jason. ¿De dónde es que sale?